Y aquí lo que está a elección es o la voluntad popular o la voluntad de los despachos. Por eso le pido al Partido Socialista en Cádiz que se ponga de acuerdo con sus alcaldes de la provincia, porque los alcaldes que ganan elecciones están de acuerdo con la reforma y solamente están en contra los alcaldes que no ganan elecciones. ¿Por qué? Porque ellos optan por la voluntad de los despachos, pero eso va en contra de la voluntad popular. Y eso, de luego, es mucho menos democrático. Y claro, la alternativa que plantea el Partido Socialista tiene un déficit democrático. No me extraña que Susana Díaz esté en contra de esta reforma, porque ella ni ha ganado unas elecciones ni se ha presentado nunca a unas elecciones para ser presidenta de la Junta de Andalucía. Su fórmula es gobernar perdiendo.